La Lechuga De la verdura y demás Pero me parece que ya está más que aclarado eso ¿Y cuál es tu postura frente al aborto? Yo estoy a favor de la despenalización Y la legalización en todos los casos Por la mera decisión de la mujer ¿Y la última cómo ve la situación del país? Y difícil, creo que es bastante obvio Que se ve de manera bastante obvia ¿Cómo la selección? Tengo cero fútbol, así que todo bien Gracias